Vale, pues tenemos la cuerda atada a la One R, la One R atada a los globos, voy a soltar esto para ver si lo levanta, efectivamente lo levanta, espero que no se suelte porque si no va a ser una cámara voladora. Hola a todos, bienvenidos, hoy estoy súper emocionado porque quiero hablaros de una cámara que me encanta, la Insta360 One R, que es una cámara de acción muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque es una cámara modular, es decir, puedes adaptarla a las necesidades que tengas en cada momento. Actualmente dispone de tres objetivos diferentes, uno 4K, uno 5,6K, que tiene un sensor de una pulgada, con lo cual puedes utilizarlo en condiciones de baja iluminación con resultados impresionantes, y el tercer objetivo es mi favorito personalmente, que es el objetivo 360. ¿Qué significa eso? Que graba en todas direcciones al mismo tiempo. Esto del vídeo 360, fijaos que llevo un tiempo jugando con él y me sigue volando la mente, porque estoy acostumbrado a otro tipo de cámara, una cámara en la que tú eliges un encuadre determinado y eso es lo que capta nada más y nada menos. Por ejemplo, esta cámara a la que me estoy dirigiendo ahora mismo, me estáis viendo a mí con este encuadre, pero no podéis ver lo que hay detrás de la cámara. En el caso de la Insta360 One R, con el módulo 360, está grabando en todas direcciones al mismo tiempo, y eso lo consigue porque tiene dos objetivos, ojo de pez, uno a cada lado de la cámara, y la cámara internamente coge estas dos imágenes y las cose, de manera que tú, cuando quieres editar, puedes elegir hacia dónde miras en cada momento y qué grado de zoom tienes, es decir, tienes un control absoluto en postproducción. De esa manera podéis ver ahora mismo que aquí están mis cosas, mi mochila, mi botella de agua, mi móvil, ahí está la otra cámara con la que estoy grabando, y podéis ver el lugar en el que estoy ahora mismo grabando este vídeo. Esta zona de sutura que se produce cuando la cámara cose entre sí las dos mitades de la imagen es prácticamente imperceptible a partir de cierta distancia de la cámara, pero cuando te acercas un poquito más, empieza a notarse. Pero esto, que podría considerarse un inconveniente, en realidad cuando sabes dónde se produce el punto de sutura y cómo funciona más o menos, te permite hacer efectos impresionantes que veremos a continuación. En fin, vamos a jugar un poco con esta cámara para ver qué se puede hacer con ella, pero quedaos hasta el final porque Insta360, que ha tenido la amabilidad de patrocinar este vídeo, nos ha dado una One R para sortear entre todos vosotros, y después os explicaremos cómo participar. ¡Vamos allá! ¿Quién no ha querido tener un planeta para él solo? Pues con este truco lo vais a conseguir. Simplemente necesitamos la Insta360 One R con el módulo de 360, un pequeño trípode para ponerla en el suelo, muy cerquita del suelo, y ahora veréis. Este punto parece adecuado para crear un pequeño planeta, así que vamos a colocar la cámara aquí. Y recordemos que es una cámara 360, entonces graba en todas direcciones al mismo tiempo, con lo cual se van a ver las patas del trípode. Y para eso he pillado un accesorio, que es un poco difícil de conseguir, pero que va a hacer que no se vea nada. Son hojas. Podéis utilizar piedras, palos, arena... Simplemente las colocáis así, tapando las patas del trípode, y vamos a grabar. ¡Eco! ¡Eco! ¿Suri? ¡Alvaro! ¿Dónde estás? Aquí, ¿y tú? Aquí. ¡Espera que me voy! ¡Suri! ¡Álvaro! ¿Dónde estás? Aquí, ¿y tú? Con este truco vais a convertiros en expertos malabaristas, sin necesidad de practicar durante horas y horas. Para ello vamos a utilizar el palo selfie invisible, que está diseñado para aprovechar el punto ciego de la cámara y desaparecer cuando lo acoplas. Suri, ¿con cuál quieres que haga malabarismos? ¡Con la piña! Este efecto se compone básicamente de dos planos. El primero de ellos es grabado así, como estáis. Lanzáis al aire el objeto e interactuáis con él, con un toque vale. Y después os grabáis otro plano dándole patadas o toques a la cámara en vez de a la piña. Y como el palo selfie es invisible, pues no se ve y parece que la piña está flotando y tenéis la perspectiva de la piña todo el rato. ¡Ay, cielo! Supongamos que me quiero hacer una foto rodeado de flores, pero solo tengo unas poquillas flores ahí. No hay problema. Vamos allá. En el móvil estoy previsualizando un poco cómo se vería lo que va grabando la cámara y le puedo dar a grabar. Así que le doy a grabar, coloco la cámara en el interior y se produce la magia. Si quieres dejar de sentirte solo y buscas gente con gustos afines al tuyo, este es tu efecto, porque vamos a crear un ejército de clones sin complicados experimentos genéticos. Y simplemente necesitas la cámara, por supuesto, el palo, selfie y este trípode. Lo vamos a colocar en el suelo y vamos a caminar alrededor de la cámara o tangencialmente a ella. Una vez tengamos el plano, vamos a recurrir a la app de Insta360. Y una de las mejores funcionalidades de la app es que tiene un shot lab, es decir, una serie de plantillas de efectos donde tú metes tus planos y te genera un efecto super guay sin que tú tengas que hacer nada. Lo hace todo la app. En este caso particular vamos a utilizar el clone trail, que es algo así como rastro de clones. Metemos nuestro clip, dejamos que la app lo procese y da como resultado esto. Para conseguir este efecto vamos a utilizar este accesorio de Insta360 que sirve para colocártelo así en la cintura, por delante o por detrás y grabarte con la cámara cuando necesitas utilizar las dos manos. En este caso vamos a simular un videojuego en tercera persona. Bueno, como veis hemos tenido un pequeño percance grabando con este accesorio por la parte frontal. Por cierto, si usáis esto tened mucho cuidado porque la cámara va libre entonces podéis ir tranquilamente y darle un objeto sobre todo cuando está por detrás hay muy poquito control. Así que mucho ojo. Ya hemos visto que aunque parezca increíble el palo selfie se aprovecha del punto ciego de la cámara para volverse invisible. Es más o menos como este punto de aquí que no podemos ver. Pero este no es el único punto ciego de la cámara. Todo alrededor, todo este borde es invisible y la cámara no lo puede captar. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso para crear un efecto super guay. Para este truco vamos a necesitar cinta aislante, un trocito de alambre, alicates para cortar el trocito de alambre y luego una hoja de papel que vamos a convertir en un avión. Y no hace falta que sea un avión super aerodinámico y de un diseño de la hostia porque es que no tiene que volar por él mismo porque va a ser un truco. La idea ahora mismo es colocar el alambre por el borde de la cámara así y luego que continúe recto hacia delante. Ahora vamos a tratar de acoplar este alambre en el interior del avión de papel así. Ahora lo vamos a fijar pero no vamos a usar cinta aislante negra sino celo, transparente para que no sea tan visible para la cámara. Una vez tengamos bien fijado el avión al alambre lo que vamos a hacer es previsualizar a través del móvil lo que está viendo la cámara e intentar ir modificando la posición del avión para que parezca que está flotando en el aire y después podemos grabar algo así. El siguiente efecto es similar a la escena esa de Matrix en la que Neo esquiva las balas en cámara lenta y la cámara se va moviendo alrededor y para ello necesitamos este accesorio que es el trípode pero tiene otra función y es en vez de conectarlo así con el palo selfie se coloca del lado y con este accesorio bien acoplado y el palo selfie invisible extendido totalmente simplemente tenemos que darle a grabar efecto bullet time y agitamos la cámara por encima de la cabeza y entonces sucede la magia dentro vídeo. que bien limpias Alvarito pero te dejaste esto ya te vale mira mira como se lleva el viento lo que has fregado ya para el siguiente truco hemos salido de casa porque tenemos que conseguir algo y si os digo la verdad no es ni siquiera un efecto o un truco es un experimento porque no lo he probado nunca y tengo un poco de miedo porque igual perdemos la cámara vamos allá me da miedo explotarlo vamos con ellos conduciendo por fuera del coche atención al panorama que tenemos dentro del coche ¿crees que lo vamos a conseguir? sí pero vamos mi objetivo es conseguir un plano de dron pero de bajo presupuesto y para ello he conseguido unos globos de helio y atado la cámara a una cuerda que espero que sea lo suficientemente resistente vale pues tenemos la cuerda atada a la One R la One R atada a los globos voy a soltar esto para ver si lo levanta efectivamente lo levanta espero que no se suelte porque si no va a ser una cámara voladora vamos a ir soltando cuerda ¡qué miedo! madre mía el dron el dron de bajo presupuesto que se va que se va que se lo lleva el viento hacer esto sin gimbal sin un estabilizador es posible en esta cámara porque es una cámara 360 que graba en todas direcciones y también porque tiene una estabilización interna que se llama flow state que hace que la imagen permanezca estable en todo momento su sueño hecho realidad abordar misión abordar misión hay un montón de viento ¿qué tal? ¿qué os ha parecido el experimento de los globos? increíble ¿verdad? pues ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a acoplar la Insta 360 One R a un dron de verdad y vamos a volarlo aquí mismo para ver si se nota la diferencia estamos en espacio aéreo restringido con lo cual no está permitido volar drones así que no se lo digáis a nadie por favor ya sé lo que estáis pensando muchos de vosotros que ya nos vale hacer algo ilegal y exponernos a que nos pongan una multa simplemente para conseguir un vídeo espectacular ¿y sabéis lo que os digo? que tenéis razón tenéis razón pero tranquilos porque en realidad no estamos utilizando un dron para grabar este vídeo estamos usando un palo super largo un palo un palo un palo un palo espero que os haya gustado este vídeo yo me lo he pasado genial haciéndolo y ahora como lo prometido es deuda os voy a decir cómo participar en el sorteo de la Insta 360 One R Twin Edition que incluye la cámara el módulo 360 y el módulo 4K para participar simplemente tenéis que hacer clic en el link que hay en la descripción de este vídeo lo cual os va a llevar a un vídeo en el canal de Insta360 para entrar en el sorteo de la cámara tenéis que suscribiros al canal de Insta360 y dejar un comentario en su vídeo pasadas dos semanas desde la publicación de este vídeo Insta360 sacará un ganador al azar y dejará un comentario destacado en su vídeo con su nombre nosotros también dejaremos un comentario destacado en este vídeo para anunciar al ganador muchísima suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!